Queridos amigos, muchísimas gracias y que este año 2022 sea el año de Colombia, el año donde en equipo sacamos adelante a nuestro país, donde en equipo hacemos las transformaciones sociales, donde en equipo seguimos cerrando las brechas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. ¿Te lo imaginas? Está grotesco. Café picante.